Se da la partida de la primera del programa, mil metros de la distancia. Inmediatamente busca la punta por fuera Danieli. A su costado se ubica segundo Feridun en el tercer puesto cerca Pegaso Dacid. En el cuarto lugar ha quedado Pecano, en el quinto puesto han dejado a Kaoru. Por fuera comenzó a ganar terreno Neneca acompañado de Buena Vista. Recorrido los primeros 300 metros es Danieli el que marcha en la delantera. En el segundo lugar mejorando por fuera se aprecia a Buena Vista. En el tercer puesto cerca Neneca y cuarta por dentro Pegaso Dacid. Faltan 300 y es Danieli el que marcha en la delantera. Danieli estirado cuerpo y medio al frente, en el segundo lugar ha quedado Buena Vista. En el tercer puesto Pegaso Dacid, en el cuarto lugar Neneca y quinta Feridun. Último 150, Danieli marcha en la delantera en el segundo lugar Buena Vista que se acerca. Faltan 100, Danieli adelante. Danieli con ligera ventaja, llegan a la meta, segunda línea. Neneca con Buena Vista, luego remata Feridun con Pegaso Dacid. Más atrás remata Kaoru. Gana la primera carrera de programa el número 7 Danieli con Benjamín Cachapadilla.